Escuelas para la Vida es una apuesta de la Gobernación de Antioquia para mejorar la salud mental de niños, niñas y adolescentes de las comunidades educativas, buscando de esta manera promover acciones que permitan vivir con bienestar y reafirmando cada vez más la importancia del valor de la vida. Un programa de formación socioemocional, un programa de formación en competencias ciudadanas que articula diferentes estrategias. En las nueve subregiones tenemos psicólogos, estamos impactando alrededor de 220 establecimientos educativos de manera directa, como las situaciones que afectan la convivencia escolar, la mediación de conflictos, la equidad de género, la ley de convivencia escolar, manual de convivencia, código de infancia y adolescencia, diferentes temáticas que por cultura general debemos conocer para poder generar mecanismos de prevención, de promoción, de atención y de seguimiento a cada una de esas situaciones que vivimos en las escuelas. Como objetivo principal, minimizar las violencias escolares, encontrar herramientas y estrategias para fortalecer los entornos escolares, prevenir el embarazo en adolescentes, prevenir y educar sobre el abuso sexual. Desde el mes de septiembre, 222 profesionales acompañan los 117 municipios no certificados del departamento en los procesos de orientación escolar en las comunidades educativas priorizadas, ampliando la cobertura para dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en la ley de convivencia escolar. Carisma está haciendo el acompañamiento, no solamente desde la parte operativa, como operador logístico, como operador que está generando todos los espacios para poder llegar con cada uno de los profesionales. Es muy importante porque de alguna manera estamos haciendo transversalidad con el sector salud y particularmente escuelas para la vida. Es lo sectorial de educación y la parte de salud lo maneja el gran proyecto de salud para el alma. Con este proyecto se generan mecanismos de participación y atención para convertir el clima escolar en un ambiente sano y amigable en el cual se puedan dar relaciones recíprocas de enseñanza y aprendizaje.